Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Me pregunto si ha cambiado algo la manera de hacer la guerra en la historia de la humanidad Si ahora es más civilizada o menos No, igual La ferocidad no cambió, cambiaron las armas Además, ya sabes, ahora no muere más gente Seguramente, ¿no? Las armas son más precisas Las lanzas mataban uno a uno Las metralladoras las mataban 100, 200 Pero qué verdad que la ferocidad no cambió Ahí yo estoy viendo Como estoy medio enfermo Estoy viendo todos los canales de televisión No tengo 180 canales No sé para qué Y bueno, me he dado cuenta de tres cosas fundamentales Las películas de animales se parecen a las películas de hombres ¿No? Y lo más terrible es que ahora los dibujos animados se parecen a las películas de los animales y de los hombres ¿Ves una película de dibujo animado? Hay guerra, hay envidia, hay odio, hay competencia Y todo igual Y después, encima de los 180 canales y 60 canales de deporte ¿Qué es envidia, celos, competencia? El deporte es eso, el deporte actual En algún momento el deporte habrá sido para respirar mejor Pero ahora hay competencia, de lealtad, envidia, celos Negocios ¿Qué? Negocios Bueno, sí, bueno Es que había una atleta No entiendo Había una atleta española muy famosa Que la pillaron por doping y no sé qué Y estuvo, no me acuerdo, muy famosa ¿En qué? Y entonces le dijeron Va, en una entrevista le dijeron A partir de ahora va a hacer todo de forma saludable Y dice, no, es que el deporte de alta competición no es saludable No, no te entiendo Que el deporte de alta competición no es saludable Dicen los deportistas Que no es saludable No, no, no Si no, no, no Cuando dejan de hacer deporte Porque yo nada más Se le estropea el cuerpo Se le retorce todo el cuerpo Se engordan, la mayoría engordan y todo lo que nadie tiene es lo que regularía el mundo que es la moderación no le da de comer y no come hasta morirse que da de comer y come hasta morirse que todo lo trabajan con los sentimientos comunes la envidia, los celos nunca dejan surgir un sentimiento propio, particular una transformación de esa envidia o de esos celos en otra cosa yo no soy muy generoso pero soy bastante normal y la gente dice que soy muy generoso que ser normal te hace de cómo está el mundo sos generoso muy generoso muy generoso muy generoso y es original yo no, no, no no me siento nada generoso y qué sería ser generoso para amenaza entonces ¿cómo? qué sería ser generoso para amenaza bueno, en algún aspecto soy generoso Bacarlía que era mayor que yo y Leopoldo que era mayor que yo decían que yo era el generoso de los tres cuando eran ellos los que me daban pero no sé tal vez generosidad también es tomar lo que te dan ¿no? utilizar bien lo que te dan también es generosidad quiere decir que no tenés envidia de lo que te dan digo yo sí, mirá yo para que me reconocieran me tuve que encontrar con gente mucho mayor que yo y mucho más famosa que yo porque esas dos personas que nombré eran famosas antes de conocerme a mí bueno Leopoldo de Luís era el mejor crítico de literatura que se conoció en España todavía no hay un crítico como Leopoldo de Luís que cuando le mandé el salto mortal me dijo no se deje influir por la poesía española me escribió una cartita que quiero encontrar a la cartita o sea está todo perdido tengo un certificado que también perdí el libro canto a nosotros mismos está en Washington debajo de tierra en un en una caja blindada contra la guerra atómica que lo que va a quedar después de la guerra total va a quedar esa biblioteca y está justo canto a nosotros mismos también somos Américas tenía un certificado no había manuelo y ya está pero bueno pero no es así no es así yo escribí yo hice yo formé gente pero no es así no lo tenés que decir lo tenés que difanda la puta que te parió che el disco este es encantador parece mentira que sea el disco de Norma me hace pero es encantador realmente es que ya te digo te digo ahí en las películas se ve ¿no? ves una película de hombres de lo que fuera y después te pasas a una de animales y es lo mismo es lo mismo la competencia la ferocidad el ataque de uno contra la rivalidad entre animales y después además le dan títulos nobiliarios porque hay una pantera negra que es muy grande le llaman la reina de la pantera ¿ves? el león el rey de la selva tiene títulos nobiliarios macho luego hay unos que cazan y otros que se comen que le roban lo que ha cazado claro hay ladrones entre ellos sí hay depredadores de depredadores muchos que no trabajan para donarse el pan viene un león y mata un ciervo grande bueno vienen cien lobos y el león se escapa y se quedan con la presa no, no todo igual 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 exactamente igual y lo dibujo en el mago ni te cuento ¿no? hay peleas hay robos competencias desleales ¿usted cómo se explica eso? ¿por qué pasa eso? ¿cómo? ¿eso cómo se lo explica a usted? que pase eso que haya cosas y el hombre es así pero que son muy cercanos a los animales ¿no? ¿cómo? que lo que nos diferencia de los animales es el lenguaje no, pero digo que lo pongan en los medios de comunicación el lenguaje no eso tiene lenguaje el habla creo que quieren normatizar a la gente ¿no? que la verdadera globalización no es del pan no es del trigo es de la cultura es de esa es la verdadera globalización es de lo que se puede leer lo que no se puede leer lo que está por yo leer la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico es muy difícil de establecer sin embargo está muy bien establecido lo que es erótico lo que es pornográfico lo que es romántico todo mentira todo son todas decisiones políticas político-económicas ¿no? ¿qué visión tiene del conflicto ¿qué visión opinión tiene usted del conflicto entre Estados Unidos y Rusia por Bielorrusia que se está dando en este momento por Armenia por Ucrania perdón por Ucrania por Ucrania cuánto conflicto que tiene Bielorrusia no es por nada Bielorrusia está con Putin pero ahora no las alianzas no las alianzas si se une China la guerra la guerra es para muchos un negocio de la gran puta madre que los parió ¿no? hay que creo que hay 350 conflictos internacionales ¿no? y bueno proveen armas pero los proveen de armas proveen de armas a los amigos y a los enemigos cada vez que hay una guerra tienen dos proveedores dos clientes es un negocio redondo claro no pierden nunca ahora consiguen venderles armas sin que haga amenazando guerra ya para comprarles armas ya o sea que es para que compren armas pero una pregunta ¿por qué Estados Unidos siempre sale como el bueno? siempre sale que China es el diablo Rusia es el diablo Estados Unidos que participa en toda la guerra que hay que la provoca es el país salvador y el bondadoso a la boca de la gente para algunos para otros eso es China y Rusia China ¿sabes lo que dijo? hace la test es genial me río porque es de risa China aconsejó a Estados Unidos que dejara tranquila Rusia dicen que si se uniera Rusia a Europa serían la potencia mayor que China o Estados Unidos y que entonces los dos están tratando de que no se unan todo el tiempo están separándolos no se no se eso dicen algunos no se ¿sabes por qué digo que no se? porque Rusia y China están haciendo manobras conjuntas no creo que puedan separar eso la ideología es muy fuerte yo si hablara castellano me iría a visitar China ¿no? pero el chino dice chucho chucho si chucho 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 te está aprendiendo chino Virginia pero claro aunque aprenda chino para tener la fluidez de mi castellano pasaría en 50 o 60 años ya sería tarde ahorita estaría muy viejita pero no podría sacar paseada porque cuando se dice el mundo es así es una gran verdad lo que pasa es que hay que diseccionarla hay que que el mundo es así quiere decir que el mundo es envidioso competitivo porque es eso lo que dicen ¿no? los celos que deberían ser una enfermedad es una institución está patentado que se puede tener celos está reglamentado cuando es una enfermedad cero se siente el niño de la madre porque la madre se acuesta con el padre después del complejo es la primera puta que conoce el niño de la madre ¿no? porque hay muchos arrumagos que después se va a acuestar con el padre para jugar una prostituta te quiero te quiero te quiero y después me acuesto con el vecino después del complejo de Edipo tendrían que estar un poco diluidos un poco rebajados los celos sí pero el complejo de Edipo no se diluye nunca en este tipo de cultura no se nuestro tipo de cultura capitalista ¿cómo va a haber dilución del Edipo si lo patentan lo registran? lo hacen ley de convivencia hay un chiste que el tipo va al psicoanalista lo primero que dice no se vas a meter con mi madre ¿eh? el tipo se psicoanalizaba con la condición de que no se metiera en una madre ¿viste? y las madres son madres hasta los siendo los hijos de 80 años todavía mi niño mi niño la película se refleja muy bien ¿en qué película es esta? que va al cielo mi única familia ¿no? que le dispara sí que se ve al cielo mi niño lo tuve que matar no importa mi niño papá no es una tango la mujer siempre es la madre por lo tanto hace lo que quiere si quiere puta puta si quiere virgen virgen pero porque es la madre pero hace lo que quiere o sea que pensar la mujer como puta o virgen es estar en el complejo de edipo porque es otra cosa que puta o virgen claro pero cuando es una de las dos estamos mis manos se crisparon mis pechos las contuvo su boca que reía ya no pudieron ¿por qué? porque su boca que reía se parecía a la misma madre pues yo no la mate pero también me llamó la atención a mí el otro día que leyendo amenaza ley que si fuéramos inmortales no tendríamos cero claro ni complejo de edipo ni sexo yo no tengo celos de usted ahora porque me la defiendo pero cuando me muera voy a saber la cosa que va a hacer en cambio si somos todos inmortales yo la estoy vigilando siempre es así es así no el hombre que además que quiere amenaza en su escritura está lejos ni amenaza a ese hombre está lejos está lejos porque es un hombre razonable un hombre generoso porque la generosidad también no está tanto en lo que das sino en lo que dejas hacer porque los maestros actuales que son muy envidiosos no dejan de ser de los niños no es que no les dan no lo dejan no dejan que el niño tome lo que podría tomar ay 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 Dios mío cuánto he sufrido hay una película que dice trabajaba en el circo me dice trabajaba en el circo de payaso y luego dice ah no trabajaba en la universidad yo le quería preguntar si qué opina de la universidad actuar si no era así pero bueno era algo así no que en la universidad le enseñaron a sacar la bala de un culo pero no había trabajaba en el circo ¿qué tal? cirugía también es mi única familia ¿y cómo es? trabajar en el circo Dios mío en la universidad o algo así yo lo que pasa que creo que estoy aumentando mi límite de ancianidad ¿por qué? porque primero de todo siento que ya fui que ahora tienen que ser otros yo ya fui yo ya me conformo yo puedo lascarme los huevos de acá hasta los 180 años porque ya fui ya fui ya hice ahí tienen que ser los otros yo ya hice estoy así mirando eso ¿no? entonces claro corro menos ¿no? estoy medio me he apurado Menaza es una institución cultural ¿no? me digo la obra Menaza es su obra sí es muy grupal el tipo entonces él es todo 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 lo que se genera todo ¿no? según el uso que hagas de Menaza puedes ¿cómo? que te da todas las posibilidades para aquel que desee entrar en algo mira la libertad plena es la del grupo cero ¿eh? está todo permitido pero no es obligatorio no hay otra una libertad más grande y eso no hay primero que esté todo permitido ya hay libertario pero que encima no sea obligatorio pero ya hice ya hice ¿me entendés? ya ya fui ahora tengo que disfrutar de lo conseguido porque no conseguí poco ¿viste? que piense que conseguí poco vos es un hijo de puta envidia su mierda no yo estoy contento vos me decís que querés cambiar de los años antes y te digo de nada por ahí alguna desgracia pero como sé que las desgracias no se pueden evitar escribí un cuento yo ¿no? que viene un extraterrestre y se enamora de una chica y la chica y le dice ¿por qué no resucitás a mi hermano que está muerto? el tipo viaja con la chica como el extraterrestre viaja a donde el hermano vivía y entonces le dice ahora y lo salva entonces lo llaman de arriba y le dice has trastocado todo el sentido de la vida y la muerte tenés que volver y lo tenés que matar el cuento es que llega y le dice a la piba que lo tiene que matar que ya está tocado y la chica se abraza a él ¿no? y en ese momento lo transporta y aparece la chica en el mundo del extraterrestre bueno tropea todo en un año el celo la envidia lleva todo lo bueno este es uno de mis mejores libros de poesía yo no conozco tantos libros de poesía muchos libros de poesía conozco antologías pero libros de poesía que tengan tan buenos poemas tantos no conozco pero bueno y dirán que soy fan barron pero no conozco y son anteriores al 83 ¿qué? que son anteriores al 1983 ¿esto? porque muchos son del oficio de morir sí es la poesía del oficio antes 2001 ¿cómo es? no, ya publicado como libro Apolo Pancrátor Apolo Pancrátor sí que tiene todos los poemas bueno Apolo Pancrátor no son todos buenos pero es una Germán Pardo García no son las completas no, es verdad Germán Pardo García yo creo que se me dio puesta del mundo bastante mejor que Neruda y fíjate vos que Neruda lo conoces por el Partido Comunista viste que a veces ser comunista a veces es bueno por el Partido Comunista lo que hizo con Neruda lo que hicieron bueno Germán Pardo García no creía ni en su madre bueno así le fue no le conoce ni su madre no creía que no le conoce ni su madre ahora sí, ahora sí ahora está en las redes bueno el primer poema de Germán Pardo García Nintanero puso un lujoso no está bien y a partir de ahí empieza a ver en muchos lugares ¿cómo? que a partir de ahí empieza a ver en el lugar empieza claro porque la gente lo leó y lo leyó si lo lees te atrasa es bueno es bueno es muy bueno en cualquier momento es muy bueno Eva el grupo cero en lugar de hacer la guerra difunde cultura ¿cómo? el grupo cero en vez de hacer la guerra difunde cultura ¿qué es hacer la guerra? mucho mejor que no te salvaste una guerra más sana más pero guerra más importante pero la guerra porque difunde cultura difunde cultura los estados no difunden cultura quiere decir que ven que está viviendo la guerra además hacemos llegar la cultura a los lugares donde no existe la cultura bueno bueno y ahora cuando veamos los efectos en el mundo del internet del grupo cero ahí nos vamos a sorprender ¿no? porque ahora por el asunto de los aparatitos estamos haciendo llegar a la cultura realmente a lugares inconcebibles inconcebibles además que queda ahí ¿no? que queda ahí registrado es un invento es como una edición un paso al frente también es una orden del sistema sobresalir también es una opinión generalizada la pensó bien la pensaba bien la pensaba bien y siguiendo consejos ¿no? ches turco no sobresalgas tanto que te van a cortar la cabeza yo a partir de ahí eso me lo dije cuando tenía 15 años no sobresalgas tanto que te van a cortar la cabeza y yo le creí ¿viste? no acorde dos segundos tira más un pelo de concha recién se unta el huello esto el viejo decía yo me compré cien se unta el huello aquel cuadro es impresionante impresionante un rostro un rostro impresionante además de cómo las caras se le detuvieron cuidado ese no es el de Topac Amarú ese bueno muchas gracias seguimos el domingo que viene podemos pasar a recitar no es el de Topac Amarú ninguna pregunta usted tiene para mí para hoy ¿no? preparamos para eso es es más maleducada usted ¿sí? sí ninguna pregunta pero mirá saludan saludan Mónica Herrero buenas tardes Laura López buenas tardes Carlos La Torre celebro verlo de nuevo maestro menaza Sara Jaramillo buen día Teresa Poy buenas noches a todos Alain Bernardino hola poéticas tardes a todas las personas presentes en el recital Carlos La Torre dice muchos saludos desde Barcelona a todas y todos los componentes del Grupo Cero Rubí de Arriba saludos desde El Salvador dice Carlos La Torre lo oigo hablar y comentar esa es la mejor señal que se encuentra en plena forma de lo cual me alegro ya me quería reemplazar me contaron ¿eh? ¿quién era ese? Carlos La Torre que manda flores también Silví Lachán saluda hola Alain este ramo de flores es para usted maestro dice Carlos La Torre Rosalía Azares saludos a todos desde México Jacintia Chaparro buenas tardes Carlos La Torre dijo no hay que olvidar que somos euros somos euro euro europeos ah europeos es una existe ¿no? Mónica Herrero hola buenas tardes y Rubí de Arribas envía una flor que no se vaya no, seguimos, seguimos ahora empezamos con la poesía la poesía y yo qué gran libro dice Carlos Carlos La Torre dice la poesía y yo qué gran libro es todo grande en mi vida muchacho yo cuando era joven las chicas decían uy qué pija qué pija dice ella pero no te parezco inteligente sí pero qué pija no la podía convencer y el otro el doctor le pregunta ah usted alguna vez tuvo elección y esto me lo enseñó Bajar Lía yo no pensaba siempre Bajar Lía pero cuando Bajar Lía salió del hospital ¿no? y me dijo amenaza me lo estropearon todo menos el cerebro el cerebro no me lo pudieron tocar lo tengo entero el cerebro lo tengo entero bueno quiere decir que basta conservar la salud mental ya el resto a los perros este libro está lleno de poemas buenísimos ¿no? sí este poema siempre vemos pero es bueno es bueno a ver este año quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores brindo por la revolución porque nací en su tiempo y por ser este el tiempo de la furia brindo por el amor a la revolución y en ese amor veo la sangre y también veo la poesía de la revolución levanto 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 mi copa cual estandarte para brindar por la mujer porque ella es de la revolución su poesía brindo por el hombre que no podré ser brindo por el hombre tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo con los muertos en mi copa vacía penetran los espíritus burlones y poéticos de la noche y yo me los bebo no sólo para divertirme sino también para brindar contra la muerte oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo violencia de claveles afiebrados me detengo en la mirada de los amigos para llenar mi copa con este verso arranco de la espesura de la mañana palpitantes estrofas dejo caer sobre mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños junto mi cuerpo con babas perfumadas pólvoras humedecidas por el llanto olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria en el intento de universalizar mi canto pongo sobre mi cuerpo las sedas del ocaso terráqueo sin medida palabra rota descuartizado ser hacia el despacio brindo por mi delicado y fugaz me parto en tus entrañas como el cristal del tiempo como el cristal que suena en la garganta cósmica canción del universo hago de las astillas una flor dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas caballero de la poesía monto en pelo a lo indio una yegua con alas se llama este año brindo brindo por la revolución no debemos calmar el hambre nunca un animal saciado las boas por ejemplo se tragan un lechón entero pero después se quedan ¿qué me hago? ¿qué tengo en la boca? nada me hiciste así me estás rezando hay un montón de gente seguro que sí las boas se comen un lechón entero y después chau se quedan dormidas y ahí aprovechan animales vengativos de la boa y se la la lastiman la muerden le muerden el culo tienen culo la boa ¿no? sí claro por algún sitio defecto ¿no? ¿no? ¿tienen un culo? una de las escamas no redondito redondito es así tendrá un aparato digestivo ¿no? no tiene que pagar el champi yo que la tenía tan prestigiada la boa no me viene el culo que cagan los pescados también los pescados también pero que si calmas el hambre te pueden comer mientras te quedas dormido te quedas dormido con un poquito de hambre estabas despierta la cultura debe ser destruida en su totalidad hundir entre sus carnes amadas un poema ella tiene la amplitud de los misterios todo vibra y todo enmudece en ella siempre al compás sonoro de su cuerpo nunca ningún mortal amó esa libertad alma y fuego y delirios todo el tiempo dice carlos la torre yo no lo quería reemplazar bajo ningún concepto maestro el rey es el rey y el presidente de la república es el presidente de la república ¡ay macho! qué avisión bueno bueno son Felipe y Felipe sí vale 25 de abril de 1910 ¿y el presidente de qué república? ¿qué te crees que te va a matar la independencia? además dice rey presidente de la república ¿cómo me di cuenta? si hay rey no hay presidente de la república pero es que se hacen independientes y hacen la república de Cataluña que ya le interpreta ah vale que no le va a dar la independencia es independientista soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle esta noche escribiré un poema de piedra esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor entrecortado de silencios busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza una silenciosa tristeza moribunda ocre piedra maciza donde grabo con insospechada precisión la historia de tus cuerpos en deble mariposa multicolor y quieta sin alas sin ambiciones de volar canto rodado de una playa muerta playa olvidada del frenesí del mar inquietante deseo el de tu cuerpo amortazado inquietante amor el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte donde el viento no volverá a pasar también he conocido tu cuerpo sin par abierto todo el mundo es dos grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida tu cuerpo pétalo frágil en mis labios tu cuerpo lleno de multitudes y borrascas humana carne de enloquecerse y de vivir tu cuerpo carne bestial de luz pájaro alborozado de su vuelo tu cuerpo en los abrazos besos donde tu boca arquitectura de la magia arranca del silencio trozos breves de jirones aullidos de libertad somos el fruto maduro de una estación lejana en plena noche ella sigue siendo mi luz y descansar me parece absurdo en su presencia ella produce luz cuando vibra su cuerpo cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos de volcanes abiertos cual pestilente herida escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio abro los ojos para verla temblar y ella me enceguece con su luz cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche cuando su cuerpo se detiene violín interminable en infinitas notas imposibles como una música loca de silencio la luz infinita luz se enceguece a sí misma al compás de los últimos movimientos de su cuerpo todo es gris como cuando la lluvia te parte el corazón como cuando en invierno las heladas razones del odio en tu cuerpo hacen fracasar todo temblor todo sueño y el gris es más que la soledad más que el silencio como cuando las piedras se defienden de las piedras como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras reina la noche y ella todavía es poesía animal de luz bestia del tiempo baila para mí última danza se contornea y salta entre la muerte y la locura sin brusquedad como danzando entre corales como danzando entre nubes ardientes de plenitud su cuerpo es el amor es el amor que nos lleva más lejos que la muerte amor de amor es aún más imposible amor de amor es más imposible aún que la locura amor no sabe nada de la vida es una carne abierta las palabras más pequeñas amor no reina sobre nada danza sin esperar respuesta como si la vida fuera su compás furtiva entre la espesa niebla donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras crucificada por el amor sonríe abierta como nube partida por el sol yo era el inefable hombre de las cavernas buitre feroz sin patria caía con toda mi destreza sobre su pequeño tiempo muerto entre la niebla y me lo comía por aquí dice Carlos Latorre dice me he cubierto de gloria con mi comentario maestro me he cubierto de gloria con mi comentario maestro y dice Vicente Timón dice geniales y que bien recitado Elena Sara Jaramillo aplaude y Carlos dijo bravísima Virginia en tu alocución y recitando las poesías del maestro Menaza y Carlos Dinsac tiene un problema con el sonido que lo oye muy bajo como que dice que lo oye bajo Carlos Dinsac Carlos Dinsac uno que dice que escucha muy bajito que se oye el volumen pregunta hoy está más bajo el volumen no sabemos debe ser que cosa así cuestiones técnicas ¿qué? cuestiones técnicas este poema que va a leer Clemón es para que Carlitos recuerde cuando Virginia lo bailaba si vi que se escucha abajo voy a acercarlo vale muchas manos en un plato va a ser mucho ganado 31 de diciembre de 1976 la muerte del hombre es otra vez de noche y en general la casa duerme una voz en la radio dice últimas palabras me entretengo con el humo y me ocurren mil fantasías y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir entre tantos papeles terminaré siendo un escritor y fijo mi mirada en la lejanía y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino mi noche enciendo cigarrillos a mansalva uno detrás de otro como si fueran centellantes granadas contra los opresores desde hace millones de años el hombre vive de rodillas las granadas estallan en mi rostro primitivas presencias pueblan mi noche de salvajes ritos ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa bestias indomables semejantes al hombre por la torpeza de sus movimientos danzan a mi alrededor y racundos silvestres en un mal castellano me dicen que su jefe quiere charlar conmigo sentado en mi cama escribiendo pido que dejen de rugir tambores que cese la danza que me dejen escribir este poema el hombre tiene hambre y sed desde milenios somos ese hombre hambriento y sediento poeta cantad con nosotros venimos de la mesopotamia y del caribe y buscando la perfección hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo y no hemos encontrado nada siempre hay un hombre que tiene hambre siempre hay un hombre que se muere de sed aquí mismo poeta en tu casa anidan el opresor y el oprimido sentado sobre mi cama escribiendo le digo a los salvajes que ya es tarde noche que por favor dejen de danzar que necesito hundirme entre las letras mi hambre mi única sed dejaron de danzar y el que se destacaba por su tremenda humanidad me fulminó con su mirada ¿quién es más cruel? poeta ¿quién más salvaje? el que muere peleando por un trozo de pan o el que no muere nunca ¿quién producirá el exterminio poeta? mis armas o tus versos y ahora poeta deja la pluma echa a andar y piensa sentado sentado sobre mi cama escribiendo le digo al salvaje que no quiero oírme de mi pieza y que siempre supe que pensar no era necesario y que deseo es la última vez que se lo digo seguir escribiendo este poema antes de continuar me detengo en la inteligencia del salvaje habla bien y mientras habla deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital desgarrador yo soy el hombre grita la bestia encadenada y tú poeta eres el hombre escribir para quién dónde los amigos y dónde los enemigos dime poeta tu canto necesita del futuro para ser ese poema que escribes contra todo a quién le servirá a ver poeta un verso que me diga ahora mismo qué es el hombre sentado sobre mi cama escribiendo me doy cuenta que la inteligencia del salvaje terminará quemando todos mis papeles escritos en esa hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras dejo de escribir lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras en un solo verso un hombre en un solo verso un hombre y me decido escribir ese verso sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la ametralladora y disparo varias ráfagas sobre el cuerpo del salvaje que con los ojos desorbitados por el asombro cae para morir y desaparecer sentado sobre mi cama escribo ahora con la seguridad de quien ha llegado a la cima un poeta asesinó su hombre para escribir este poema y eso es un hombre es un peliculón es un peliculón está la grabación de acá de la plaza de España cuando era de la lucha que guay ese poema lo estamos traduciendo al persa el de la muerte del hombre ¿cómo? que el de la muerte del hombre parece un poema de un poeta persa parece ¿un poeta qué? persa parece poesía persa sí por el tono que tiene y la ¿un poeta qué dijo persa? persa sí de allá parece esa poesía tírense ahí ¿eh? es de donde yo vengo quiero ser un pájaro entre los pájaros la libertad quiero que recuerdes también soy una alondra un pájaro entibiado por la civilización un pájaro sensible vuelo solo entre mis recuerdos un pobre pájaro sin paz marchita alondra un pobre pájaro al borde del silencio fugaz al borde de la nada fugaz alondra vieja del verano encanto de los vuelos fugaz sencilla alondra para los océanos y la noche y la inquietante y fugaz breve locura quiero vivir como mis antepasados para nada vivir sin dejar rastros por ahora parar con la matanza sabemos que el hombre no deja de llorar por el hombre desde hace unos siglos todo le sale mal lujuria rosa de lujuria conozco tu amanecer sangrante conozco el bochorno de las últimas horas de culo al sol respirando sofocada contra la tierra y tus leches y las humedades de tu sexo contra la tierra en el otoño nacerá la flor la pobre muerta del otoño pequeña pálida sobre la tierra una mierdita sin importancia sin mucho olor y de futuro incierto un buen alimento entre los pastos para los pájaros cantores y de ahí su importancia y su vanagloria y por eso la risa que le queda la brevedad de su mentira quiero mi libertad famosa rosa del otoño vuelo hacia los veranos tengo un entredicho con el sol un amor por los brotes permanentes por los gajos en carne viva un amor por los incendios por los encuentros de nivel voy vestido de hojarasca soy pura espuma uno que fracasó desde el principio alma revuelta cator cator sin tono hombre sin futuro una desesperada manera de vivir una experiencia del equilibrio de las piruetas del vacío un manojo de ilusiones descuartizadas un enfermo del alma un animal a punto de morir una fiera tranquilizada con el opio un ojo rabioso cegado por la luz por los interrogatorios un hombre maltratado por el amor engañado crónico un producto bioquímico desechable un hombre un pobre hombre hecho mierda yo cada vez que se ve este programa no puedo dejar de pensar en Concepción Silva Belinzón la poeta uruguaya que hizo un grupo de un año con este poema un grupo de estudios para estudiar no sé que habrán estudiado querida mía yo quiero leer uno amenaza ¿eh? yo leería también a uno si ah termina aquí busco sigo buscando busco sigo buscando entre las esperanzas ato mi razón descuelvo de ella un sinsentido te escribo dejo pasar entre las teclas de la máquina los afectos más reprimidos hoy estoy ágil como una paloma entre los buitres como una paloma decapitada por la paz un ajetreo en mis entrañas anuncia el espacio nocturno para mis ojos fuera de mí volando a ras del cielo desorbitados a punto de caer bebo inmaculado licor entre tus piernas de gacela perdida de gacela abierta a los manantiales de gacela estropeada por la ciudad busco entre los recuerdos una esperanza y no encuentro recuerdos escribir también contra mí mismo tanta locura tanta alegría en medio de tanta locura más que tocar fondo me elego entre los astros espuma de cielo me dejo comer por el vacío soy una de las últimas astillas de la tierra ya no puedo volver ni detenerme hacerme fuego es mi destino incendiar también el universo fresas y fresnos marinos trópicos del deseo aleteo fugaz contra las olas y los vientos me imagino sentado en una silla para siempre ligando el mundo apasionado entre mis letras páginas como gigantescas olas oceánicas lento de venir entre las letras como si fuera entre montañas y valles de sol y ríos desolados cortando las ciudades del amor tejo una red de versos incalculables teja conmigo amablemente en el deseo y deje que sus ojos se vuelen de sí órbitas de sí bien se vuelen de sí bueno ya hágase universal recorra el espacio celeste en el poema cielo y vértigo para sus ojos desorbitados y ahora puede decirle a su mujer te escribo ¿ves? te escribo en las paredes pongo tu nombre ciego en las paredes viajo con destreza por tu piel toco el universo muy bien es que cambiaron es que cambiaron alguna cosa ¿no? porque eso era del oficio de morir y de cambiar cambiaron algunos versos hay algunos versos alterados ¿no? está corregido sí bueno lo digo cambiado a lo mejor en el de la muerte del oficio de morir sí que era órbitas ¿es tarde? no vamos hoy lo confesaré todo nací en un barrio crecí en sus veredas un día al cebuelo soñando triunfar hoy no puedo volver ni pobre ni vencido tengo sobre mi escritorio algunas fotografías papeles y poemas mi suerte está echada jugaba a los juegos más o menos ganaba con algunos perdía con algunos no trepé nunca a un árbol me daban vértigo la hamaca y el tobogán jugaba bien al monte y a la troya y a la rayuela jugaba con las minas ellas me tocaban siempre y a veces yo las tocaba cada vez que abría los ojos me daba cuenta que para mí no había por venir era demasiado delgado miraba siempre de frente y sonreía después vino el billar apoyaba mi mano en el paño con firmeza como con las mujeres sin contemplaciones dejaba que el cigarrillo me quemara la boca me hacía el distraído y miraba a los rivales mi manera de andar era sublime ganaba casi siempre jugando al billar era irresistible fumaba y soñaba durante todo el día con una vieja rica quería conocer el mar hubiera dado mi vida por un día en el mar recuerdo todo a pleno sol el sol en las orejas dentro de la camisa debajo de los brazos entre las piernas los pies llenos de sol una mujer me dijo viejito y me limpió los mocos después no me creyeron querían ver las pruebas tengo sobre mi escritorio algunas fotografías una máquina de escribir la lámpara gotiva papeles y poemas mi suerte está echada el tango lo bailaba más o menos con algunas mujeres podía con algunas mujeres no podía pero tenía una mirada una tristeza en la mirada y escribía poemas que adolescente dicen que poema que barbaridad dijo Teresa Poi antes Sara Jaramillo dijo genial doctor menaza como Sara Jaramillo genial doctor menaza bravo que poema dijo Laura Carlos Latorre dijo un día un día me enojé en el casino tenía razón yo me di cuenta no sé por qué que la máquina la habían trucado que no era la misma máquina del día anterior y yo me grité y entonces viene uno de los no sé uno de los que me dice doctor que doctor ni poronga soy un jugador y he sido estapado por ustedes no tenía razón yo revisaron la máquina se pusieron a revisar la máquina tuvieron como cuatro horas revisando una máquina y era correcto lo que yo decía al día anterior habían cambiado la postura lo que el día anterior valía 200 el día que yo jugaba y estaba jugando valía 400 la misma jugada te pagaban lo mismo con 400 que conducían una estafa la habían trucado la habían modificado le echaron la culpa al dueño de la máquina dame tu pan y mi alegría era ser era ser tu pan dame tu leche y mi alegría era darte mi leche dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo dame tu sangre y tuvimos hijos dame tu pensamiento y te pensaba dame tu alma y yo y yo te contaba mis sueños dame tu pan tu libertad tu pensamiento y yo te dedicaba a poesías dame tu leche amor dame tu leche y mi alegría era darte mi carne y mi sangre y te contaba mis sueños dame tu placer y yo te pedía tu libertad dame mi libertad y yo te preguntaba por el placer dame tu ser tu propio ser el verdadero y yo me puse en cuatro patas dame tu yo ese que no te sirve para nada entonces yo te dije amor mío devuélvemelo todo yo no puedo pino lorenzo dijo felicidades al poeta hola pino roselín yax lo está viendo antonia lópez enorme quepa un bravo para ti dijo carlos la torre que delicadeza que gusto escucharte bravo lucía dijeron rosalba pele y teresa que lindas poesías dijo carlos y dijo en el último segundo ha perdido españa el europeo de balonmano felicidades a suecia y mucho más al maestro amenaza por escribir lindas poesías como la muerte del hombre enhorabuena maestro quien es carlos la torre decirle que gané dos mil quinientos euros apostando a favor de suecia que hay que para ganar dinero hay que mentir hay que engañar un poco viste el poema ese gano gano siempre pero más gano cuando miento ¿no? ¿cómo es? es una canción cuando digo la verdad no tengo tanto éxito pero triunfar triunfo siempre pero mucho más y miento pero triunfar triunfo siempre pero mucho más y miento ya te está fracasando la memoria tenés cuidado te falta alguna vitamina te falta se puede ser límite 1 el amor ya leímos varios buenos ¿no? mirá vos no, es un libro impresionante y después está el verdadero viaje acá que lo estamos dejando recuerdo tu vientre de pantera destrozado mis dientes tus garras hechas cenizas en mi rostro tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta recuerdo el agudo violín entre tus piernas sexo desesperado intentando los sonidos del cielo tensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar registrarlo sublime y tu música alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres nieve dolorosa y eterna tu música se detenía para caer sinfonía final descuartizada bruscamente tragada por el temblor oscuro de mi canto yo tocaba el tambor y la volvía loca cuando se volvía loca y no le importaba ya la música se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar bebíamos alcoholes bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias ella me decía y yo le decía quiero inundar con mi locura el universo y más allá que harás después del universo ella se quedaba en silencio y yo le decía esta mañana te hizo mal jugar a ver quien llegaba más alto con su canto le acaricio la frente y le digo ni te llegué a ganar dejaste de jugar a lo sublime asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno cielo ella hacía una mueca y yo me quedaba en silencio el viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los dos conocía el desenlace cuando no sabíamos qué hacer fumábamos y era divertido cuando fumábamos ver cómo el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal varas finísimas de mimbre y de marfil para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía ella me decía y yo fumaba para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza cuando fumamos te pones como un idiota no haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí tan callado en tus ojos y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos como cuando jugábamos esta mañana a lo sublime y no lo puedo creer dime ¿quién eres? ¿la calma del mimbre o la belleza del marfil? orangután sin voz o cristalino canto inolvidable y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar gritando almeja delirante no puedo más se retorcía en mi vientre buscando pez compañero divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar se alimentaba con mi semen y a ratos levantaba la cabeza para decir todo es hermoso gracias yo iba saliendo de mi sopor como podía ella acurrucada pequeña grandiosa en mi vientre su belleza perfecta detenida en mi ferocidad perfecta yo le decía mientras ella agonizaba ahora que estás muerta quiero que bailes como bailan los peces en el mar las noches que lo poético invade sus entrañas ahora que estás muerta quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos hoy nos quedaremos a dormir en casa la sacudo para que abra sus ojos la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo se terminó el juego me digo ella está muerta y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido y sus movimientos vuelven a ser como de camellias y frente a mi sorpresa aúlla y en ese aullido toca los confines del cielo y esta vez lo sé no habrá poema que contenga ese grito cuando volvía despeinada y maltrecha me decía eres un tonto me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme así cualquiera vuela alto cuando volaba te veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto me volvía más loca inmensidad cerca del cielo en esa soledad más que gozar el espanto se anudaba en mis ojos y aterricé rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese gesto una vez más moría parecido al de Luis Althusser ¿no? la historia de Luis Althusser Carlos Latorre dice no escuché bien al maestro Menaza no escuché bien al maestro Menaza que hay que hacer para ganar dinero lo sigo a pies juntillas ¿qué hay que hacer para ganar dinero? estar dispuesto a pagar el 50% del dinero que te ha de ganar aganche puta madre la pasión la poesía entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy la locura la poesía puede llenar todo ese vacío hablaba siempre en silencio sin decirle nada ella pensaba en el futuro estábamos así sentados uno frente al otro desde hacía siglos mi voz mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas abiertas como manantiales como vertientes cristalinas de rocío abriéndose al pequeño sol de la mañana mi voz se perdía entre la acústica marea sigilosos movimientos de su cuerpo vulva enamorada vulva de miel diamante enfurecido espesa vulva azucarada sella en mis labios el silencio más que escuchar mi voz ella seguía pensando en el futuro cabalgando feroz en su locura yo soy ese pequeño sol de la mañana rompete como se rompe el cristal haciendo música y ella se rompía sin escucharme bailábamos éramos como un hombre y una mujer bailando ella me besaba las mejillas y en ese ardor yo le decía que la amaba después éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos en silencio nos sabíamos famosos reyes del gesto o píparos comensales del amor mirarnos era como morir después aún seguíamos danzando levemente instante de las formas caídos uno sobre el otro yo no decía nada ella era el futuro escribiré en silencio y la poesía alforja delirante silencio perenne que necesita de mi voz para vivir llena mi vida de sorpresas hiriente jactándose de su momentáneo poder sobre mis nervios habla para mí yo soy ella y ella es la poesía juntas como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz ocupamos un solo espacio en tu corazón somos el mismo tiempo ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedas joya marina flor de adema de locura brillos serpenteantes y topacios embravecidos de tanta luz para tu cuerpo momificado siempre igual cada vez siempre diferente nutren sus cuerpos manjares únicos devorar limpiamente el universo y hacer el amor las enloquece cuando cierran la boca para morir en silencio desean conocer de los sabores uno diferente siempre ambicionan estar en otros brazos y una vez más doliente mueca sin sonido comienza latir abre sus ojos y pregunta ¿es el atardecer o la mañana? me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños en silencio dejo de vivir ella sueña y la noche se puebla de sonidos misterios ardores de su cuerpo y la música sus ronquidos son el bravío mar y la torpeza de sus dientes entrechocándose en las sombras cataratas volcánicas de lejanía y nube ruidos ardientes anuncian el final de la ternura trenes ensangrentados en la guerra chirriando a veces porque el dolor es inalcanzable su piel brutal enredadera trepa desordenada bramido sideral hacia las concavidades más remotas hacia los vericuetos amianto vespertino crece en el tumulto de los cielos hacia un destino en llamaradas poesía de fuego ardiente vulva desgarrada ella es la poesía dragón enamorado bocanada febril humo y ceniza mujer de fuego poesía de fuego consumen vorazmente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor una pregunta volvemos el domingo que viene a la misma hora ¿verdad? no eso no es una pregunta ¿verdad? la verdad es una pregunta boluda bueno pero pregúntame por tu sexo por tu madre por tu padre yo te contesto cualquier cosa sí por eso por cualquier cosa interesante dice Aldo Lower saludos desde Argentina gracias por este espacio gracias querido excelente dice Rubidia Pino Lorenzo aplaude Carlos Latorre enorme Virginia en tu lectura de los versos del libro del poeta Miguel Oscar menaza la poesía y yo y dice pero está enamorado grande ese poeta vos sos una buena interpretación Carlito Carlito no soy grandiosa y yo soy ella no soy bueno que la termine que la termine que le voy a mandar los abogados claro como decíamos antes los celos están estipulados se puede tener celos no y además si no me celas no me amas bueno además además a usted le pasó eso es bastante común el sentimiento está garantizado la normalidad si tenés celos super garantizada la normalidad si sos envidioso si no eres raro en España la envidia es deporte nacional en el barrio no juegan a ver quién es más envidioso sino jugar a ver quién es más envidioso quién raya más coches a la noche quién molesta mejor a los vecinos en lugar de con una reglita me dísela como hacíamos nosotros claro que competíamos y que la envidia y era ¿no? pero en su lugar Roberto se acuerda toda su vida se murió Roberto que nosotros hicimos una competencia a mí que la tenía más larga que se yo y triunfamos los dos sí yo porque la tenía más larga él porque la tenía más gorda Roberto se acuerda siempre de eso todos nos medían todos con centímetros un concurso verdadero hubo algunos que fueron descartados en cuanto se bajaron a vos te comienes no llegaba al mínimo no se podía medir Carlos Latorre pregunta ¿y qué poeta no está enamorado de la poesía maestro? ¿cómo? ¿y qué poeta no está enamorado de la poesía maestro? ¿qué interpreta? ¿de dónde le han salido esas obras? yo no estoy enamorado de la poesía enamorado no, enamorado no estoy enamorado no, es un boludo enamorado la poesía no se enamora nunca además es otro sentimiento común, ¿no? el enamoramiento por lo menos no es de la poesía no sé si es tan común de vida enamorarse enamorarse es muy bonito una meta de muchas no sé si lo consigue no es fácil enamorarse no es fácil de las ilusiones de los humanos que lindo es enamorarse y vivir pensando en ella y disfrutando sí el líptico ese que hicieron no, no, pero bueno que quiero llevar al casino que hay 4 o 5 personas que lo van a recibir y después dejar que se enteren que además está mi cara la actividad la actividad realidad en 2021 es brutal 160 126 30 35 40 son se ha sumado 600 y pico de todas las actividades hemos hecho ahora la suma de todo no, de prosaderos es impresionante es impresionante es impresionante quiere decir que a mí no como yo soy un ser además de grupo individual no soy un sujeto no yo como hice todo eso pero ahí el tipo está negando la grupalidad porque sin la grupalidad no hubiese hecho eso sería fácil cuando me estuvieron a punto del premio nobel hubo una no me acuerdo como se llama hubo un comentario de un tipo entendido ya que decía que sería la primera vez que si daban el premio nobel era una persona lo compartiría con el grupo por eso no quiero ir de la cuenta 60 habitantes del sur de Europa vestidos de smoking en Suecia en contra del individualismo en contra del individualismo por favor la gente diga se lo digo a mi papá a mi mamá que se la mire están muertos ¿no? y este se lo dedica a un montón de personas ¿estás cansada o es que terminemos para ir al casino ¿cómo? ¿estás cansada? estás cansada toma tiempo porque si no te lo voy a robar ¿lo ves? sí Laura dijo jaja la poesía no tiene medida ¿la poesía? no tiene medida no tiene marido no medida a medida colgase así estoy muy cansado no puedo salir no nos vemos en el próximo domingo muy bien gracias hasta luego bravo leenme las cartas leenme las cartas leenme las cartas